Vale chicos, pues empezamos con las recompensas del señor Juan A ver que se ha hecho en FUT Champions Orito 3, ok En Orito 3 se viene Son, si es que se viene Son, si es que está claro Mirad, 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 mirad Una, dos y tres, aquí está O no, ok, vale Y seguimos con Son, ahora sí Mirad lo que voy a sacar aquí, mirad lo que voy a sacar aquí Mirad lo, camina Si es que lo estoy diciendo Brasil Bueno Por lo menos No está mal Vale, brilla también Y no camina Señores argentinos Delante lo centro Ahí está, ahí está El señor Lautaro Vale, a ver Oh, no camina y era Iz Qué pena Se venía Kison Qué pena Si es transferible le saca las 10.000 monedas Al menos Mira Ule Eh, ni tan mal este sobre Oro 2 para Juanito Igual que yo A ver que se viene Se viene, se viene Se viene, se viene Son A ver Dámelo, por favor Dámelo No A ver Bueno Coño, que me salí Me salí Y vamos Siguiente Empezamos como el culo Vale A ver Ah, no camina Qué pena Qué pena Al menos Al menos Le saca las monedas Este Me imagino que será transferible Vale Este si brilla Dime que camina Pero no nos camina Vaya mierda Por favor A ver Siguiente Dámelo 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 todo Papi No me des nada Papi Oro 3 para Jolly Y queremos ver a Son Ya Ahí viene el chino Bueno, el coreano Y no Siempre sale el mismo Siempre me salen estos tres Vale No camina ninguno Vale En el centro De Lipper Y tenemos por aquí Al señor Wijnaldum Vamos con sus rojos Orito 3 Ha hecho Y no le sale nada Seguimos Y no Pues no Dame a Son Dame a Son Pues no me da Son Pues no me da Son A ver que sale Sobre Twitch Prime Ojito que camina Y Es que no me son los que hay Bueno, vale Maguire Bueno, no está mal A ver que viene por aquí Baja Bueno No, no está tan mal El sobre No ha salido tan mal Pues vale chicos Como estáis viendo en pantalla Hoy va a ser la primera vez Que yo no voy a abrir Mis recompensas No lo voy a abrir Porque ya sabéis Que yo suelo siempre sacar A la gente cosas Y para mí nunca saco nada Entonces Black Hoy me habló por Twitter Y me dijo Me dio la idea Me dice Como tú siempre estás sacando A los demás Y tú para ti nunca sacas nada ¿Qué te parece Si hoy me compartes A mi shareplay Y yo te hago las recompensas Y a ver si saco algo Así que como encima Black Tiene suerte Porque yo le saco todo a él Pues Vamos a ver Si me saca Algo en mis recompensas Así que venga Voy a darle el mando Y a ver si tenemos suerte De que Black Me saque algo De verdad Por favor Black Dependo de ti Te doy mi mando Le va a dar Le va a dar Coja el 85 Black Es que nunca me sale nada Venga Black Confío que me saques Ahora alguna cosita Vale Empezamos con caminante Pero bueno Black Estás ahí con suerte Bueno vale Por lo menos Que a media Media Al menos no me quejo Mejor ver caminantes Que no ver nada A ver este No camina Que desgraciada soy chicos Soy una desgraciada Una desgraciada Bueno si hay tru Abri Una desgraciada I wish I could've been I've never got no regret The hours I've been putting in So take a chance on faith Your mind's a ball And don't miss Clroton No mi Tire Gracias.